El libro de la Salta de Eclesiástico y otros libros de la Biblia. Cuando hablan de la sabiduría se refiere a la sabiduría que viene de Dios. Es una cualidad de Dios. Que es un don de Dios, un don del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, entre otros, el don de sabiduría. Que viene del cielo. Y nos va educando, nos va enseñando. Al que lo pide, al que lo desea, al que lo busca. Y Dios nos muestra esa sabiduría, pues a través de su palabra, de sus leyes, a través, en definitiva, de Cristo. San Pablo, en una de las cartas, dice que Jesucristo es la sabiduría de Dios. Bueno, pues, tanto Guillermo Rovirosa como Tomás Malagón y otros muchos cristianos, tenían esa doble sabiduría, la sabiduría que se consigue, pues, con el estudio, el esfuerzo, la experiencia, el ver y mirar la realidad, la encarnación en ella, pero sobre todo esa otra sabiduría que viene de Dios. Pues tenemos ahí ese ejemplo y testimonio de estos dos que hoy recordamos. Pedimos también por ellos, en el aniversario de su muerte, en el caso de Guillermo Rovirosa, no sé si sabéis, ya lo hemos comentado algún año o más, que está en proceso de beatificación. El proceso comienza en una diócesis, en este caso en Madrid, pero que ya está, ya ha pasado a que se siga el trámite, el proceso, en Roma. Entonces, pedimos para que el Señor, pues, nos conceda tener a Guillermo Rovirosa, pues, como un beato, como un ejemplo de vida cristiana, de militante obrero cristiano.